qué tal qué tal mi raza aquí estamos con jake y actúas en un vídeo más para todos ustedes pues miren 100 dólares en tiros de 12.50 y vamos a ver qué nos paga esta máquina para todos ustedes otra hay casi nos cae 55 35 Vamos a ir 3 más, 3 más, 3 más, 3 más Ay no cayeron Bueno mi raza aquí no quiso El último galón Y pues vamos a meterle otro cien A ver que pasa Ay 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 El dinero se va volando mi raza Pero pues así es esto Y lo vamos a subir A ver, a 25 el tiro Vamos a ver si ahí nos pagan Vamos ahí, 4 tiros de 25 Queda un tiro Y pues no cayó nada Nos agosto otro tiro Vamos ahí Nada mi raza Permítanme Un momento Un momento No, no, no No, no No, no No, no No, no Y pues le vamos a jugar los últimos 100 dólares en alta denominación Y nos vamos a ir a otro lado Y nos vamos a ir a otro lado Pero la vamos a bajar A la de 25 y 12.50 el tiro Otro más Ahorita voy perdiendo 1000 dólares ya A ver si podemos recuperar algo Esta parece que no quiere Bueno la vamos a retirar de esta máquina Porque se ve muy apagada No quiere ninguna denominación El Choice Y nos vamos Bueno mi raza nos vamos a mover a esta máquina Para seguir jugando por ustedes En bajas denominaciones Esto ha sido bueno Bueno vamos a ponerle los últimos 100 dólares Los del estribo Ganemos o perdamos Y la vamos a jugar en esa misma denominación Vamos a ir Vamos a ir Wow Miren nomás Ahí está Ahí está Ingas No quiso Bueno el último galón Y nos vamos Porque no Nos agosto otro tiro Vamos ahí Ahí se pasó Ahí estaba mi raza Hijo de la mañana Miren nomás Ahí estaba mi raza Ya la había mudado Y la voy a echar Haciéndole el mal Nada más porque mire que pasó Y ahí estaba Vamos ahí O nos baila O nos baila los 1000 O nos manda sin dinero A esta máquina O nos regresa los 1000 No yo creo que nos lo va a quitar Sí, sí, sí Miren nomás Dos, cuatro, cinco Wow No está pagando Ahí vamos a cambiar La denominación A la de 25 centavos No ya jugué Eso Vamos a jugar aquí Y la vamos a jugar De 15 tiros Quiero terminar el video Pero pues El problema es De que El dinero se agota Y nos va a mandar Sin dinero Esta máquina 15 por tiro Vamos a ver Wow Miren nomás Que numerones No más Eso Ay no cayó Vamos a ir Ya la teníamos ahí Casi 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 Nos cae Miren que ingrata Wow No nos dio nada Mi raza Le estamos echando Vamos a ir Ya van mil Ya Que nos quita La máquina Wow Miren las monedonas Que hay Bueno Nos vamos a mover De máquina Para terminar el video Mi raza Miren pues aquí Estamos siguiendo Siguiendo con el video La otra máquina Ya no nos quiso pagar Y pues nos movimos A esta Y la vamos a jugar De En la de 25 No vamos a jugarla Esto es Racing A ver Permítame 10 centavos Y la vamos a jugar De 10 por tiro Ay jole Son 20 20 por tiro A ver Permítame Dijimos 10 por tiro A ver si ahí nos paga algo Vamos ahí Andale ahí pago algo Me asusto Me asusto 50 olaritos Bueno ahí nos regresó Vamos a ver ahí Ahí está Ahí se aceleró Mis 8 olaritos Esta no la han jugado Pero el Está en 8000 El Major Andale Ahí está Ahí está Y no cayó Eran dos minis Miren nomás Casi nos caen Los minis Ahí Wow Está dificilito Vamos ahí Nos quedan dos tiros Tres más Tres más Ay jale Miren 2500 dólares Wow Esos son los buenos Otro tiro más Bueno no quiso Mi raza Híjole Se va el dinero Volando aquí Vuelan los billetes Como que si fueran Papel Pero Pues así es aquí Vamos ahí mi raza Vamos ahí No hay que perder El cúnico Dijo el chapulín Colorado Andale Andale Ahí se llenó Miren nomás Ahí agarramos Toda la pantalla Bueno Por parecer Ahí nos va a regresar Lo que ya le habíamos metido 200 155 Son buenos Vamos a ver Si tenemos suerte Aquí Vamos ahí ¿Saben qué me voy a animar A tirarle de a 20 Unos tiros Ay 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 Uno nunca sabe Otro más Y los otros últimos Los vamos a tirar En la de Un dólar Ay joder La mañana Son 50 por tiro No es mucho Ya me asusté En la de 50 centavos 25 por tiro Vamos a ver Está chistosa esta máquina 32 nos dio Vamos ahí Tremas 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 Ay 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 Son difíciles Estas máquinas Miren Son difíciles Son difíciles De mi raza Vamos ahí 25 por tiro Los últimos galones Bueno no quiso Mi raza Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse A mi canal Denle like Compartir Y este Porque el dinero Pues se va volando Si uno no se pone trucha Pues dejas todo el dinero Aquí mi raza El dinero no lo hacen En los árboles Así es Así es Que ponganse 10 dólares Por jalón Come on Déjame sacarle la tarjeta Puedes ici Quiero la tarjeta Puedes 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 Están bien difíciles estas maquinas ¿Me raza? Hice el intento Cuídense Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima